En Coronel Moldes, el día sábado, cerca de las 10 de la noche, cuando empieza una pelea y agreden a un conocido personal trainer y le rompen las piernas, tal cual como se lo estoy diciendo. Asimismo, esto decíamos, comienza cerca de las 10 de la noche, cuando este conocido personal trainer estaba fuera de su local, fuera de su gimnasio, que tiene en pleno centro moldeño, y bueno, allí pasa otro vecino moldeño, se empiezan a insultar, se vociferaban cosas, empieza allí una gresca, una pelea entre estas dos personas, y en un momento el primo de este vecino moldeño, que es familiar básicamente, fue y le tiró la moto encima al personal trainer, la verdad increíble, le tira la moto encima, quebrándole las dos extremidades inferiores. No contentos con esto, cuando el personal trainer se encontraba en el piso y ya con las dos piernas rotas, es cuando deciden seguir atacándolo y empezaron a pegarle patadas en la zona de la cabeza. La verdad que la violencia está creciendo de forma muy acelerada en el Valle del Erma y en toda la provincia, y la verdad que esto es un flagelo que está golpeando a todas las personas. Hoy en día, este personal trainer se encuentra en el Hospital San Bernardo y le tienen que hacer estas cirugías de máxima urgencia, y bueno, y no tienen el dinero necesario. El día de hoy, lunes, los vecinos moldeños se pusieron en el compromiso de realizar una campaña solidaria para poder ayudar a este personal trainer para que pueda realizarse esta cirugía. La verdad, increíble la violencia que se está viviendo en estos días. Gracias.